Oye, ¿no te acuerdas que el domingo este Paul Stanley dijo, les dijo, son unos mentirosos, los traicioneros son ustedes, lo del acuerdo del hotel y todo este rollo? Y acaba de decir Isabel a Camil, este, la esposa de Mayer, que ella y Mirka le pedían réplica a la producción, le pidieron réplica así de déjenos hablar, déjenos defenderlos, este, y que le dijeron, no, no, no hay tiempo. No, ahorita no. Ah, les cortaron el avión bien gacho, como a Emilio, ¿no? Cuando se soltó hablando. Ay, sí, pero es que Emilio habla demasiado. Gracias, Emilio, le dice Galilea, tuvo que callar. Sí, pues que les dijeron, no, 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 ahorita no. Ahorita no, joven. No, siga su camino. Soporten, panzones, por eso está ardida en New York. Por eso están bien enojadas, ahorita vamos con la ardida de New York.